Gracias por seguir con nosotros en Como Cada Mañana y señor, señora, bueno, yo creo que siempre es un gusto tener a alguien que le sepa cómo se le mueve y cómo se le pican las cosas cuando la tecnología parece convertirse no en nuestro aliado, sino en nuestro peor enemigo, ¿no? Y para eso nos acompaña nuestro buen amigo Alberto Alzaga, quien pues ya han tenido ustedes el gusto de platicar con él y de conocerlo porque fue el suertudote que fue a cubrir el evento de la Comic-Con, ¿eh? Qué barbaridad, qué envidia te tengo por eso, nada más, mi queridísimo amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Fuimos a trabajar unos cuantos días allá a Comic-Con. Pensé que iba a ser honesto e iba a decir, fuimos a trabajar unos cuantos minutos y a divertirnos el resto del día, ¿no? Alberto, nos comentas, ya está listo Windows, Windows 8, oye, qué pesadilla. Yo cuando salió el Windows 7, ¿sabe, señor, señora? Si usted usa la computadora para trabajar, cuando salió Windows 7, yo me resistí tanto el dejar el XP, que era el que usábamos, era el que todo mundo conocíamos, y finalmente cuando lo terminas de aprender, dices, ay, ya le agarré la onda, ¿no? Pero de repente, no, bienvenido el Windows 7. Te ponen a trabajar en ese Windows 7 y sufres, ¿no? Porque los botones no son iguales, tienes que hacer cosas distintas, y de aquí a que te acostumbras, pues mira, ya nos están poniendo el Windows 8. ¿Por qué hacen eso, Alberto? Así es, pues después de tres años de que salió el Windows 7, Microsoft esta semana presentó lo que es el nuevo sistema operativo Windows 8, que estamos viendo algunas imágenes de cómo funciona, y es un cambio radical ahora sí. Su interfaz la llaman Metro, que va a ser la misma interfaz que va a utilizar no solamente en laptops, sino también en tablets, e incluso en celulares, lo que es el Windows Phone. Ah, eso suena interesante. ¿Tú crees que esto les dé un verdadero repunte para competir con el Android? Yo creo que Microsoft en este momento va con todo por Windows 8. Realmente sí considero que lo va a posicionar en un muy buen lugar. He tenido la oportunidad de manejar lo que es un Windows Phone, manejar con un sistema operativo muy similar a lo que sería Windows 8, que es de la compañía Nokia, que es la que está trabajando este sistema operativo. Y realmente son muy sencillos de utilizar, a la vez de que ofrecen muchas aplicaciones, está recibiendo el apoyo de grandes compañías que brindan diferentes servicios a lo que es Microsoft. Pues Windows 8, más que nada, lo que va a presentar, aparte de la interfaz, una oportunidad para todos aquellos que tienen Windows 7, que es la... Pueden actualizar, digamos, ahorita que mencionabas esto, de que si tienes Windows 7, las personas que compren una computadora a partir del mes de junio, o sea, a partir ya del mes pasado, pueden actualizarlo por solo 15 dólares. Y la gente que ya tenía Windows 7 desde antes, pueden actualizarlo por solamente 40 dólares, en lugar de estar pagando todo el precio del sistema operativo, el cual aún no dan a conocer completamente. Fíjate, eso es justamente lo que a veces pienso yo, ¿no? Oye, ¿no será todo esto otra estrategia de mercado? ¿Para qué necesitamos realmente otro sistema operativo? Si es necesario, hay cosas que el Windows 7 no hace, que va a ser el Windows 8, y que verdaderamente van a redundar en que nuestra vida sea más productiva y más sencilla. Así es, porque van a tener ya una mejora en cuanto a que va a tener vinculación con redes sociales, van a corregir ciertas fallas que había tenido Windows 7. Incluso en las imágenes que tenemos, podemos ver cómo muestran lo que viene siendo la paquetería Office. La paquetería Office, que es todos los programas que conocemos, como Word, Excel, PowerPoint, en la que Word ya nos ofrece una mejora en cuanto a que podemos leer los archivos PDF. Para ello necesitamos los programas de Adobe Acrobat. Así es. Necesitamos descargar el archivo, incluso llegaba a ser muy complicado de utilizar en ciertos momentos. Ahora Microsoft, en su sistema Word, ya tiene integración completa en esos archivos. Así como también ha sido mejorado Excel y PowerPoint para las presentaciones, que ya también tienen una vinculación con lo que es Facebook y LinkedIn, que es la red social para trabajadores. Y realmente, ¿tú consideras desde tu punto de vista que sí se requeriría de todo un sistema operativo nuevo o se podrían hacer ajustes con el sistema operativo anterior para que tuvieras todas estas facilidades? Pues para ellos es más sencillo hacer una actualización completa del sistema operativo, ya que a la vez de eso se mantienen. Las ganancias que tienen. ¿Qué van a comer los pobrecitos, verdad? Sí, seguramente. Si ofreciera una actualización, por lo regular tendrían que ser gratuita. Entonces, tienen mejor... Bueno, ellos prefieren más bien actualizar el sistema operativo, corregir ciertas fallas que tenían desde Raizo, que es Windows, para ya lanzar al mercado este nuevo producto, que es Windows 8. ¿Hay algún lugar donde se puede empezar a probar cómo funciona este? ¿Las tiendas que tienen nuevos equipos ya vienen con este sistema operativo o todavía no? Sí, en algunas tiendas ya estaba como una beta. Es una muestra de lo que era Windows 8 que ya se viene mostrando de hace casi año y medio, aproximadamente. Y pues ya saldrá a la venta el 26 de octubre de este año, que fue la noticia, la gran noticia de esta semana. Pues sí, la gran noticia, porque, pues bueno, 40 dólares para los que compraron el equipo desde enero de este año, ¿verdad? De junio. No, no. Los que ya tienen equipo con Windows 7 lo actualizan por 40 dólares. Los de junio para adelante lo actualizan por 15 dólares. Ah, bueno, fabuloso. Bueno, no está tan oneroso, ¿no? 40 dólares para actualizarlo, siempre cuando tengas un Windows 7 original, ¿verdad? Y Microsoft prometió que todas las computadoras con Windows 8, digo, con Windows 7, perdón, podrían trabajar fácilmente con Windows 8. Entonces, no hay problema. Vamos a verlo. Entonces, muy bien, vámonos con también otro tema interesantísimo que traes, porque la NASA se puso a hacer su tarea, ¿no? Así es, tenemos unas imágenes de Saturno, que la NASA soltó apenas el día de ayer, unas imágenes muy hermosas realmente, que sobre todo sobre los anillos de Saturno, porque el satélite Cassini de la NASA pues logró capturar esas imágenes, que mostraron el día de ayer a la NASA, que nos muestra realmente qué pequeños somos comparados con todo el universo. No, pues si lo comparamos con el universo, verdaderamente ni nos vemos, pero con el simple sistema solar estamos verdaderamente pequeñitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó la sonda en llegar allá? Imagínate nada más. Pues la sonda tiene desde el 2006 tomando esas fotos y realmente tardó casi nueve años. En el 97 fue lanzada esta sonda, la Cassini, y en el 2006 llegó y se plantó y son las nuevas imágenes que están recién salidas del horno de Saturno. Que recordemos que esos anillos son formados por agua, hielo y también partículas de polvo. Qué interesante, ¿no? Interesante, bellísimo. Ojalá pudiéramos verlas en color. ¿Las tiene la NASA a color o fueron blanco y negro? Pues así se soltaron las imágenes, desconozco si las tengan en color, pero eso es lo que has mostrado hasta el momento. Ya sí, tengan una actualización en futuras emisiones, les traeré la noticia. ¡Pabuloso! Porque sería estupendo verlas a color y en alta definición. ¿Sí son en alta definición o todavía esta sonda no tenía la capacidad de tomar fotos en alta definición? Esta sonda no tenía la capacidad de tomar fotos en alta definición y aparte la transferencia de datos que tienen desde Saturno hasta acá, entonces tarda también su tiempo. Sí, sí, se llevó tantos años sin llegar. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas más adelante en el programa. Agradezco muchísimo tu participación, Alberto. Él es el geek aquí de Uniradio, déjenme les comento. Geek tiene varias explicaciones, pero en términos computacionales es aquel que es un verdadero fanático y que le entiende el cómo, el por qué y el cuándo a todo lo que tiene que ver con la computadora. Por eso siempre nos saca de apuros. Muchas gracias. Y la próxima Comic Con, ya sabes, tienes un asistente voluntario. Sí, nos vamos a ir todos a Comic Con el próximo año. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos cosas muy interesantes por venir. Sí, recuerde, ya le adelantamos, dicen, dicen haber grabado los sonidos del infierno. ¿Será que realmente existe? Hay quienes están seguros de que sí existe, aunque no hayan escuchado ningún sonido. Pero les vamos a presentar algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!